No había forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres e inocentes Ni por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre El más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Me asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpio el estado Se vengoya y es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé ratarme Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas F1 esa es mi mera clave A la orden comandante hamburguesa A la orden comandante hamburguesa Ahí vamos, Juanito A ver, a la orden comandante hamburguesa Un saludo para la raza de progreso Para Jesús Flores También Reyes Gustavo Hernández Isidro López Para Ruski Flores Manuel Rodríguez Saludos Música Un saludo al amigo Jesús Ruiz Y a la cuadra del Guasteco de Colorado Saludos Un saludo de parte de Cristian para sus papás Saludos Un saludo de parte de Cristian para su papá Saludos Música 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 con mucho gusto para ustedes amigos nuestros vamos a enviarles también por ahí una una comisita que estás gritando el favor de los reyes loco se lo vamos a enviar a la cita ya de cerritos de salud a la gente de huascamá también nos acompaña antes que entre tú y yo haya malos entendidos escúchame un minuto quiero hablar contigo te digo sin rodeos me gustas pero soy prohibido no me gusta mentir ni que me mientan prefiero hablar de ti claro y no hablar de verdades eso a medida que quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas en primer lugar nunca se te ocurra verme al celular ni a tu cumpleaños me podrás llevar yo seré el fantasma que nunca verán ni a tu mejor amiga le puedo soltar ese amor secreto que hay entre tú y yo la palabra clave que es la discreción dar un paso dentro de todo el amor no olvides que una cosa es el amor pues lo nuestro es solo diversión Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte, no exigas más de lo que pido No me gusta mentir ni que me mienta Prefiero hablar de ti, claro, no hablo de verdad, de ser de diez Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra abrirme el celular Ni a tu cumpleaños me podés llevar Yo seré el bandasmo que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás soltar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave que es la discreción Dar un paso en paz será un gravedad No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Cuando le pueden sellar muy a poco las reglas Ahí les entregamos, nos están pidiendo eso desde su momento Les estamos complaciendo en esta noche con la música Un saludo para Daisy Rodríguez, de parte de Jesús Rodríguez Y para Juan Carlos Baez, para Jairo Bolaños Ramiro Zapata y Pedro Zapata Les saludamos por acá los amigos Nos están pidiendo algo de Polo Urias, mi compadre Ahorita les vamos a enviar esos temas Ahorita les vamos a complacer Para ustedes, mi compadre ¿Qué tenemos? Viene más música, viene más temas Algo de ritmo de cumbia nos están pidiendo Ahorita les vamos a enviar Ándale Bueno, justamente con una cumbiacita Vamos a cambiarle un poco de ritmo Les vamos a enviar ese tema a la gente aquí de Progreso Como no El saludo Ahorita viene el monote Pehuanes Y esos corridos El corrido de Lucio Peña También se lo vamos a complacer La canción de Pideme Bueno, vamos a bailar esto Que dice de la siguiente manera Álvaro Pequillo Banderas Juan Rodríguez Juan Medrano Mario Juárez Pablo Juárez El presidente de Panamira Paola Pander ¿Qué tal? Juan Juárez Claucusi Álvaro Rosa de Texas Saludos A ver a Brian el chicano Aquí de Progreso Saludos Chaucusi Música 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 Con ese brinquito, con ese brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con ese brinquito, con ese brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Música Prepara Mauro Santos, Noreta de Cercobal, Adolfo Venaditos, Villa Hidalgo Música Música Baila Claudia, no muy apretado Baila Claudia, baila de lado Música Un pasito aquí, un pasito aquí Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca, te voy a coquetear Cierra el sudojito para impresionar Tu pelo en la cara, te dejo hacer Mira qué manera ven, quieren ayer Ellos muy ensayos, teñen a tienen Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca, te voy a coquetear Ese es un ritmo rico Sube pa' bailar, sube pa' bailar Sube pa' bailarlo así Con tu pareja linda Sube bailarás, sube bailarás así Cuando tú bailas, mueves tu cadena Te arrebata y desespera Porque bailando nena te hace rueda Y no piensas a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Tu cadencio sobe bailar Será tu cara tan linda Que a todos inspira y ponía a suspirar Y cuando bailas la tunda El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico Sube pa' bailar, sube pa' bailar Sube pa' bailar así Con tu pareja linda Sube bailarás, sube bailarás así Bueno, le enviamos Le entregamos la cumbia Ahí nos están pidiendo eso Nos están pidiendo la canción Pedida y dada, compadre Ahorita la vamos a enviar Dice, tenemos una invitación Para el próximo, dice El carril, el frenito En San Bartolo Les hace la cordial invitación Para este próximo 20 de agosto A sus carreras de compromiso De caballos San Bartolo los espera No falten Para esta la invitación Para ustedes El corrido del diablito, compadre Ahorita le vamos a complacer A la cuadra de Huasteco Saludo Dice, saludo para el DJ Roman Mix Y Odín Blanco De los seripelleros De Río Verde De parte de los amigos De Progreso Jesús Flores Y David Reyes Guapango ¿Por qué se enojó Carmela? Ahorita le vamos a enviar Saludo para el amigo Víctor Hernández Víctor Hernández Saludos Para la cuadra El Huasteco El Colorado Saludo Saludo para Los malvivientes De La Muralla La número mil O El Pistolero Ahorita le vamos a enviar Y también saludos Saludos A las amigas de La Noria Saludos por ahí Que nos están acompañando Como no en esa noche Bueno Vamos a continuar Saludos De que estás pedida y dada Y que te vas a casar Un saludo para David Torres Reyes Saludos De que estás pedida y dada Y que te vas a casar Con uno que era mi amigo Y ahora será mi rival Los besos y las caricias Que me diste y que pedí Te los dejo ya parita Pa' que te acuerdes de mí Un saludo para Liliana Rivera A la nueva Los hermanos de Guadalupe De parte de sus camaradas Saludos Saludos El día de tu casa abierto No merece el de invitar Para hacer y dirte los pelados Y acabarte de olvidar Cada vez que paso y miro Por ese vicio lugar Y ya parece que te miro Parece que te oigo hablar Un saludo para el amigo Ramón de la Cardona Saludos Recargado en el corral de tierra Amoroso te están esperando No me importa que la lluvia calla Que me esté volcando Yo te esperaré Las pesadas con rumbo a la tienda La que quedas cerca de tu casa De ese mono donde yo te espero Cuando veas que pasa Yo te llamaré Que el corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá Que el corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo Siempre nuestro amor Acabo de mirar A la cadena más linda del mundo Acabo de encontrar La esperanza de amar más profunda Yo nunca me imaginé Que llegará Que llegará a ser tan especial Que después de tanto tiempo Me llegará yo siendo amor Será su sol Será su boca O será eso Lo que yo siento Cuando me besas No sé qué pasa Pero la quiero Mi corazón se vuelve loco Cuando la veo Vamos a continuar Osvaldo con la Brisa Y Oscar de parte 3.45 Osvaldo Salud 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 La señas yo puedo darte, morena linda, vente conmigo Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Arriba de la methere, menor tu vida Si tienes todas las guí bad firesac�� Arriba de una guárdate, don filesi Arriba de una guárdate, morena linda, tendrás tu vida Y seguimos bailando, bailando Saludos a los novios, Irene y Aurelio Saludos, felicidades, saludos a los novios Oiga, primo Que modos Y seguimos bailando, bailando Y seguimos bailando Señoras y señores En la primera cuestión del Grupo Legítimo, muchas gracias Segan las buenas manos